y 400 y 400 bueno a ver los 400 los 400 cadáveres que vamos a dejar uno uno nos toca que americano pero pero no le abren ellos salimos arriba y nos vamos por el borde de cico de roe river a ver ponte un opi ahí así si cae no quédate en la zona azul y lo pone por aquí debajo no no creo creo que a récord no se le borra así que no estoy seguro me extiende un poco para la espalda a ver si los casos vale empieza a ver juelga de camiones oigo camión wow ven ahí un montonazo de peña tú uno muerto joder voy a tener que volver a montar a un garrie ya verás un garrie? pero están pidiendo garrie en el travel house dos fuera o tres fuera no lo sé otro fuera estoy bien colocado aquí eh a menos que me venga uno a raparme la cara ah pues si mira me han rapado me han rapado de verdad tío es que son to puto gilis que no hacen nada eh voy a pillar no sé dónde pararán me he quedado mirando el mapa porque estaba hablando de este dedo del opi de atrás ya he perdido la zona donde estaba voy a rodear un poco a ver si pillo lo veo pinámelo pinámelo ahí va ahí va ahí va para abajo van dos por ahí va uno y otro más atrás mira cómo corren los conejos lo veo vale lo veo uno fuera el otro está por aquí finalo ahí lo veo vale lo veo pero no lo he alcanzado oh sí ah no 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 está vivo oh cascazo chaval me dirijo a ver si les pillo la espalda vale me voy para allá seguimos sin Gary mira 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 hostia en mi cuerpo un sniper tío no me da tiempo a dispararle en mi cuerpo eh lo ves no lo veo estoy muy lejos voy a mirar vale se va se va que cabrón un sniper voy a bajar por aquí porque los cabrones estos iban a bajar por aquí los que tú has localizado que hemos matado donde pinea vale por ahí lo veo veo uno acostado sí 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 están dos como antes son los mismos uno y el otro abajo allí ha cruzado uno en la carretera yo no lo veo es una escuadra entera joder aquí hay otro muerto otro están bajando encima guayón sí 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 están bajando un montón voy a poner marca de hecho estoy viendo otro creo sí veo otro que baja por aquí ahí he visto uno vale otro fuera no puedo uff esto se está poniendo jodido eh con la T no no puedo tío se caiga pero voy a intentar una escuadra entera entrando por marca los veo los tengo aquí bueno los tengo encima me han dao me han dao joder están por aquí abajo están por ahí están entrando por el sur están entrando allá por el sur sí voy para allá voy a ver si les pillo sí sí están aquí de lucha los veo o sea los escucho los escucho y creo que aún no lo he visto disparar vale uno fuera dos fuera tres fuera cuatro fuera cinco fuera chaval amazing espérate que va el sexto seis seis fuera hay que encontrar el opi el opi está cayendo aquí suplais enemigos vale veo siete siete otro fuera vale tengo una aquí ocho me coge me coge me cago ocho fuera eh mierda me cogió voy a quitar los suplais a ver si me da tiempo dios chaval ocho tíos es na claro los he pillado bastante los suplais fuera hay que buscar el opi de esta gente que lo tendrán aquí seguro bajan por ahí vale ah pues me lo voy a encontrar de cara seguro tío bueno a ver si son el nueve y el diez ah mira mira aquí tengo uno tío aquí tengo uno vale el sniper fuera tú el sniper fuera uno fuera no mierda oh me ha pillado que putada coño vale veo uno veo uno aquí con un amg vale muerto hostia hostia los tenemos ya encima es cuestión de tiempo que pillen el opi incluso sin querer mira ahí veo otro vale otro fuera tienes que tener algo por ahí algún garri o algo veo otro veo otro otro fuera tengo gente aquí delante ahí lo tienen lo he marcado justo ahí menudo ha hecho ¿sabes? madre mía tenemos bastante apoyo o sea estamos bastante bien colocados para la mierda de defensa que hacemos los veo correr tío por ahí por ahí los he visto mira mira por ahí ahí tienen un garri o un opi te lo he marcado te lo he marcado el garri el suyo donde sale vale voy a intentar quitárselo pero por ahí he visto más peña me matan otro fuera aquí tienen otro personal tienen dos personales dos personales tienen uno fuera ¿has quitado? sí voy a tirar granada a ver si pillo alguno alguno al helado vale otro fuera hay otro personal aquí personal fuera hay muchísimos opis hay muchísimos opis aquí para que me cubre una escuadra que avanza a ver si me me da tiempo voy a barrer voy a barrer como antes a ver si encuentro algo he visto uno tengo una puta ¿what? lo he movido otro fuera el que ha movido el que estaba aquí vale tengo uno tengo uno aquí tengo otro tío no tío si le he cascado tres tiros en el pecho con la puta pistola coño de hecho voy a cambiar de itinerario a ver si logro vale entre tú y yo gente ahí vale vale uno fuera de hecho están tirando granadas y mierda claro tío es que con el sniper cara a cara poco puedes hacer a menos que vale vale tengo aquí un personal tengo aquí un personal me han pillado tío es que no sé cómo sobrevivir el opi nuestro lo que pasa es que no me mola tío combatir a la del opi porque lo expones que te cagas pero bueno voy a ver si puedo vale he visto uno fuera uno es un sniper tío ah no es que hay ahí por lo menos dos unidades ahora si no han pillado el opi hostia que no lo han quitado macho dile al charly que avance un poquito que no pasa nada ahora si ahora si pero me da tiempo de cascarle uno en la cara o no o no todavía no what todavía no tío no pero sale si te matan están campeándolo hay que ser triste tío pero si yo yo no sé decirte la cantidad de unidades que he visto ahí tío yo me he puesto me he puesto las botas nos disparan nos disparan por detrás vale muerto 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 uno dos hay más hay más ha hecho mierda hijo de puta tío pues ese punto ya es suyo a ver si lo pilla por algún lado es que hay gente que ni siquiera tiene squad leader tío eso escucha con el tiempo que llevaba charlie delta ahí en el S en el lateral esto es un airhead creo vale se han cargado uno delante mía a unos 50 metros por aquí sí por aquí tienes que tener algún opi alguna mierda no los veo creo no los veo han marcado ahí arriba vale han marcado por allí vienen vienen por ahí arriba ¿los ves tú? no veo en a uno es que no veo nada tío ah vale sí 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 vale lo veo me han disparado por la espalda el keos o sea que ah mira mira oh cascazos se ha llevado el cabrón hijo de la gran puta a ver si tienen por ahí vale tengo un personal keos ahí lo he visto ya no lo he visto está campeando no lo he visto muerto creo que creo que es un recon hostia no he cogido ahora nada o es un recon o es una escuadra de uno vale los vi fuera cabrón este hay una imagen en una ventana es que no no puedo alcanzar ese MG tío voy a hacer la tontería del año que es ponerme delante suya a ver si lo logro cazar oh me matan los había un montón ahí están dentro de la casa esa si 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 he tirado dos granadas y no los he matado joder macho no le voy a dar a esos de la puta mira que hay joder me han quitado al menos he jodido locos jajajaja uno afuera pero no tenemos opi nosotros ah si aquí a ver si cojo nueva posición tío porque puta mierda de sitio encontró está cayendo suplice venga ya tío venga ya tío puta tonso no me jodas yo lo flipo tío a dos metros a ver tío donde vale veo uno veo la MG vale uno muerto la MG muerta pero no veo más infantería no sé de dónde pueden estar llegando bueno aparte de que el punto es suyo vaya vale ahora si me han visto están todos aquí encima justo de lo que nuestro ay uff madre mía la gente se lo toma en serio está en colorado o sea que si si están ahí están ahí vale creo que he visto lo he visto el disparo es del otro lado tío no sé desde dónde hola están campeándolo que guaris lo mismo nos puede ayudar un poco está muy cerca está muy cerca hostia tú si están o sea hay una MG apuntando a nuestro OPI o sea es literalmente miras el mapa y es un puto ejército de gente sin cabeza se bombardeo espero que sea nuestro ¿no? si algo hará están entrando por el sur y eso está la copa también ya aquí esperando a cuchillo a cuchillo quítate mamón que estoy poniendo un OPI joder dímelo que entonces me pongo estoy por aquí con un tal señor patata y estoy yendo hacia donde está nuestro OPI a ver si pilla alguno dándose un paseo por la bahía con ese ten cuidado que echa raíces rápida hola 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 ya me han disparado o sea ya me dirás tú dónde está el que me ha disparado eso es una piedra ala 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 se han cargado un Gary seguro veo gente por ahí he visto gente por ahí ah pues ya han echado humo pues ya no los veo a ver si por aquí veo algún gilipollas pasar no muy bien chavales imposible imposible no es le faltan le faltan 500 yo estoy por aquí por el río y por ahora nadie me ha matado porque estamos entrando por el sur y a ver si les veo vale he visto peña ah no tío no 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 coño mira mira no se están cogiendo el último punto me la juego a ver si puedo llevarme unas bajas pero vamos que esto está perdido ya que literalmente no sé dónde están ellos me voy a mandar a la antena dónde está la antena antena voy a alemanes pero está lo quitado si si por todos los lados por la antena guardia otros fuera llevan entrando toda la partida no sé por qué dice ahora que están entrando ahí estos locos está entrando por la antena guardia no sé qué no sé cuánto la antena es que están entrando mierda lo tengo ya aquí la casa donde estaba no la voy a abandonar porque está en mi patria y me lo voy a cargar ojo que me viene uno necesito oh me ha pillado un MG por la espalda qué dramático todo hemos perdido y fin qué triste la partida peor de o sea en fin me voy a caer cuánto me he hecho 3 34 15 mal no puede estar ya lo siento que me he metido en el equipo los mancos hostia víctima un tal Blackwell que me lo he cargado 6 veces pobrecico y luego el cabrón del score que me ha matado 3 bueno no está mal bueno pues con eso y con un bizcocho hasta mañana más o menos así a las 8 también